Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurban. Durante el primer mes de campaña, los candidatos al gobierno de Jalisco reportaron gastos por 39.385.000 pesos en propaganda en Internet y la vía pública, producción de mensajes para radio y televisión, calcomanías, organización de eventos y gasolina. De acuerdo con el INE, Miguel Ángel Martínez del PAN se puso a la cabeza. Informó que hasta el 30 de abril erogó 12.636.000 pesos. Le siguieron Miguel Castro del PRI con 12.145.000 pesos y Marta Rosa Araiza del Partido Nueva Alianza con 6.630.000 pesos. El abanderado de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro registró una inversión de 5.122.000 pesos, de los cuales 2.6 millones se utilizaron para comprar calcomanías. El contendiente del Partido Verde Ecologista de México, Salvador Cosío, dio a conocer que gastó 1.410.000 pesos y el representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Orozco Santillán, comunicó a la autoridad electoral que usó 1.391.000 pesos. El que menos recursos documentó es Carlos Lomelí, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia. El también empresario notificó el uso de 47.880 pesos. Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurbanos.